¿Qué es eso? Le ha salido algo en la espalda, Pancho, creo Ahí, vamos, vamos A ver a quién le toca, a quién le toca, a quién le toca De ahí, para ¡Vamos con los guerreros! ¡Vamos con los guerreros, vamos! ¡Juego nuevo en esto de guerra! ¡Vamos! ¡Apunta, apunta, 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 apunta! ¡Apunta! 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 ¡A Karen! ¡Bien, directamente! Karen, ¿dónde viven las hormigas? En el hormiguero ¡Correcto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con los compatientes! ¡Vamos con los compatientes, a verlo! Vamos con el francotirador, para ver a quién le corresponde la siguiente pregunta ¡Va, aquí, va, aquí, va! Ahí ¡Melissa! ¡Pregunta! ¡Chester! ¿Cuál era la ocupación de Jesús antes de dedicarse a sus ministerios? Él era carpintero ¡Exacto! ¡Correcto! ¡Vamos con los guerreros! ¡El francotirador, rápidamente! ¡Vamos! ¡Boca, boca, boca! ¡Toca, toca, toca! ¡No conversen, chicos! ¡Al primero que se va a conversar con... ¡Mario! ¡Mario, Jota! ¡Vamos, vamos! ¡Rafa! ¡Maria! ¡Karen! ¡Patricio! ¡Pato! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mario! 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 ¿Cómo se llama la actividad esencial dedicada al cultivo y cosecha de los alimentos? ¡Tres, dos, dos! ¡Agricultura! ¡Correcto! ¡Vamos con los combatientes apuntando! ¡El francotirador se hace presente! ¡Vamos a ver a quién le corresponde la siguiente pregunta! ¡A buscar esa carita! ¡A buscar esa carita! ¡Mira, mira! ¡Ale! ¡Uy, no! ¡Ahí! ¡Uy, Ale! ¡Ale, gorda! ¡Ale, pregunta! ¿En qué se transportaron los reyes magos para visitar al niño Jesús? ¡Uy! ¡Ellos fueron en una estrella! ¿En una estrella? ¿Sí? ¿Cómo era un... ¡Ah, fue el poder! ¡No más! ¡En camellos! ¡River X! ¡Vamos con los guerreros! ¡Vamos a ganar esta ronda! ¡No a diable! ¡Nadie sope! ¡Nadie nada, nada! ¡No guardan la boca! ¡Dale! ¡Rafael! ¡Qué guerrero, qué guerrero! ¡Rosángela! ¡Rofael, papito! ¡Rofael! ¡Es la Rocha! ¡Es la Rocha! Rocha, ¿de qué color son los minions? ¡Amarillos! ¡Correcto! ¡Amarillos! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos con los combatientes! ¡Juego nuevo el francotirador! ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Le ha salido algo en la espalda, Pancho! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! A ver a quién le toca, a quién le toca, a quién le toca ¡Ahí para! ¡Ahí para! ¡Ahí para! ¡Oh! ¡La cocina es encima! ¡Ahí! ¿Cuál es la institución que tiene como objetivo velar por la seguridad ciudadana? ¡Eh! La Policía Nacional de Perú ¡Correcto! ¡Vamos con los guerreros! ¡Vamos con los guerreros! ¡Al toque! ¡Qué horror! Ahora se me cae la oreja, después ponerle el peor castigo, el castigo más bravo ¡Y la pata de guacho! ¡A ver! ¡Jotita, jotita, jotita, jotita! ¡Jotita, jotita, jotita! ¡Rafael, el capítulo, soy Poypito! ¡Eunería! 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 ¿Cuál es el número? Piensa, de emergencia de los bomberos del Perú ¡Tres! ¡Dialgo! ¡Dos! ¡Ciento tres! ¡No, 116! ¡No! ¡Eunería! Turno para los combatientes, vamos que estamos empatados con una X A ver Oye, y aprovechando para saludar a los bomberos, Día del Bombeo Voluntario. Un fuerte abrazo para todos y para todas las bombas del Perú. Vamos a ver a quién le corresponde la siguiente pregunta. Era, 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 era. Raúl, 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 ¿qué color se ha convertido en el símbolo del autismo? Tres, dos, uno, el azul. Correcto. Muy bien, vamos con los guerreros A toque Guerreros Vamos con los guerreros Buscando, buscando carita, buscando carita La sabrosura Esa cosa es Quiero El agua y la sal son alimentos ¿De qué origen, hijo? 3, 2, 1 Ácido No, mineral, mineral Segunda X Recordemos que el que tenga 3X va a recibir el castigo Para todos Así es, vamos ahora con los combatientes El francotirador en sus casas también juegue Y a ver si pueden responder de manera correcta las preguntas Ahora le toca la pregunta para Oh, la salosa Otra vez, Melisa, pregunta Vamos ¿Qué símbolo tiene la bandera uruguaya? Uruguaya es el sol, si no me equivoco Correcto Vamos con los guerreros Mira que si se equivocan todos, espuma Vamos con los guerreros A toque Conelia Karen Patricia Oh, Pota Pota, Pota 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 ¿Cómo se dice maravilla en inglés? Maravilla en inglés Wonder Of course, darling Oh, my God, you know everything Bien, vamos, vamos, vamos Vamos a dar con los combatientes Uy, ya está, combatientes Vamos A seguir ganando A seguir ganando A que le toca, a que le toca Vamos a tener la punta Estamos girados Chevy, chevy, chevy Chevy Dios mío ¿Cuál es la única maravilla del mundo antiguo que aún perdura? Ah, pues eso es fácil Macho Picchu No, la pirámide de Kiss Segunda de Kiss Vamos con los guerreros Vamos con los guerreros Vamos a pasar Muy bien Franco tirador, vamos A ver, fácil, fácil, fácil ¿Quién está? De Papito ¿Quiero? De Piero Alba, lo pide Es Rafael, papito Rafa Es Rafael, papito ¡Rapito! Escúchame, ¿cuántos lustros hay en 20 años? Son exactamente cuatro Correcto Vamos Correcto Vamos, combatientes Franco tirador A ver a quién apunta Siéntese Si falla castigo Alba, ¿con quién va? ¿Con quién va? La beba Las patitas de guacho ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uy, mira ¡Para! Acá Venga, dice Venga, pregunta ¿Cómo se llamaban las tres carabelas que fueron a América con Colón? La niña, la venta y la Santa Mary ¡Dios mío! ¡Qué sencillo! Vamos con los guerreros Super en eso, a ver Esa sensualité Aquí le encontramos Arriba está Mario, está Jota Viero Rafa Rose Rafa Viero Mario Patricio Patricio ¿En qué país se desarrolló la historia de Romeo y Julieta? Eh, eso fue... Ah, estoy en duda En Italia Correcto Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos A ver, a ver, a ver Por favor Uy Dios Ahora te responde esta Vamos Vamos Pezuñas ¡Uy no! ¡Qué muestra! El feto A las pezuñitas Hay un feto, no fallo A ver, no fallo Con la pregunta Cómo se conoce popularmente A quien fue la princesa de Gales Tres, 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 dos Arriba no, esa vez No Castigo para los competentes Para todo el equipo Tercer error del rojiverde Tres ¡Listo! 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 Ahí tiene que parar Tiene que entrar ¡Listo! Ahí dentro Ya está ¡Listo! Al centro ¡Listo! ¡Al centro! ¡Listo! 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 ¡Sí! ¡No, yo le tocado, bañado todo también! ¡Rumbo a la gran final de esta guerra! Muy bien, a ver, guerreros. Última ronda. Uno a uno al marcador. Última ronda. Vamos, vamos, vamos. A ver, guerreros. Vamos con los guerreros. Mirando al frente. A ver, buquemos, buquemos, buquemos. Caramón. La regia. Rose. Rafa. Rafa. Piero. 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 ¡Piero! ¿Piero cuál es la ciudad más poblada de Japón? Tres, dos, uno. ¡Tokio! ¡Correcto! Vamos ahora con los combatientes. Vamos, 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 vamos. Vamos, pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes. Ahí uno. No, no, no. Pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes. Pregúntame a los combatientes.